Ahí les va mi gente, es algo tarde porque decidimos hoy adelantar el proceso de la perrona cuando ya no hay labores para no estorbar. Les voy a ir mostrando poquito a poquito lo que le vamos adelantando. Guachen, aquí le está haciendo a la base, esta es la alodera que va aquí abajo y le está haciendo un algo para que la batería quede en la parte de abajo del asiento. Le va a hacer un invento que, ¿ya lo has hecho anteriormente eso o todavía no? No, no lo he hecho. La vas a caer la primera vez. Es la primera vez, sí. O sea que si no queda, yo me chingo, porque le está calando él, o sea, nunca lo había hecho. Pues... pues sí. Sí. Lo que veo es que le está haciendo como un agarrador para que la batería no se mueva, pero va al revés. Ah, no, sí va así. Yo entendido que va a sobresalir como en el asiento y el asiento lo va a agarrar esto. Ahorita ven qué onda. Les voy a explicar aquí cómo funciona este business. Acá el estimado Zain está haciéndole unas mediciones. ¿Por qué? Porque la batería tiene que ir escondida aquí abajo del asiento. Este asiento ya estaba hecho, pero decidimos, bueno, él me dio la opción de hacerle la modificación de que como la batería va a estar aquí abajo del asiento, entre en el asiento y cuenta la leyenda que no va a estorbar al copiloto. ¿Sí o no? Correcto. Dices que no eres correcto, güey. O sea, no va a estorbar. No va a estorbar. Sí es correcto. Ok, ok. ¿Por qué? Porque me dijo, mira, yo te recomiendo, como él sabe de esta onda, que se vea el mono así libre y la batería pues acá, ¿no? No, poquito, pero yo le voy a poner aquí lo que son unas tapitas, porque según yo se va a ver perrón. Entonces el monoshock va a lucir libre, que es lo que queremos hacer. Bueno, yo no, él lo quiere hacer, pero yo lo decidí así. Cortada. Pues ahí podemos ver que ya le pusieron el asiento y queda al puro, que un jale bien hecho. No, pues la verdad sí, miren, no está levantado ni nada, está chido. Nada, nada, nada. Y aquí está la batería. Lo que yo les comento es que le voy a poner un pedazo de esto, bien pulidito, así como una esquinita nada más. Así en triangulito, ajá, más o menos esto, para que no se vea. Y esto luzca bien pinche hermoso. Este tiene que ir negro para que no empiecen, eh, ¿qué es el color? No, todavía no se acaba. Este es el adelanto del proceso de la perrona, güey. Después de estar legando con los estimados Aín sobre direccionales, decidimos que vamos a quedarnos con esta direccional. La cual, aquí adelante, tiene para stop y para direccional. Entonces, ambas van a tener para stop y direccional, pero aparte va a llevar sus stop. Entonces va a tener cuatro, pero los dos son diferentes. Ahorita que los terminen, van a ver cómo se ve bien guapísimo. ¿Qué está haciendo, compañero? Pues estoy sacando la medida para las bases del stop y que va a compartir con la direccional. Gracias, estoy sacando las medidas para la base. Ya la toma de sí, ¿por qué me estás desvedando? Eh. Pero va a quedar chido. Va a quedar linchito. Este video no está patrocinado por Doritos. Le estoy diciendo que yo quiero poner ahí normal el salticar, el cubre cadena. Y le dice que falta una parte que le cortemos. Y él nada más le va a cortar la parte de aquí porque dice que aquí entra. Van a ver ahorita ustedes aquí en vivo y en directo en este video que yo tenía razón. Ay, yo le estoy en su madre. No, madre. O sea, el chido que me va a pasar la cara de aquí. Fue una con una lijada y arri. Ah, sí. ¿Cómo se quedó derechito de banda? Nomás que mire, mire. Fíjense lo que yo decía. No, güey, te dije. Te dije que ahí no era, mira, para que se vea al completo, mira. No va porque te dije que esa parte no iba a caber. Deja nomás que brinques. Eh. Sí, güey. Tienes que aflojar la llanta si quieres que entre. No es de que yo quiera regar, pero yo tenía razón. ¿Qué pasó? Choplástico. Está de tu lado. Y ya la demadraste más, mira. Es lo que le estoy diciendo de hace rato, que tiene que cortar, pero no lo corta. Yo le dije desde el inicio, córtale aquí. Y le dije, ya está más de acá, ¿eh? Ya está más de acá, ¿eh? Obviamente aquí se ve esto. Y esto, que así no va a quedar. Va a quedar bien lijadito, no va a quedar así de... No, no, no. Esto va a ser trabajo bien hecho y esto también es una modificación. Yo le dije que se puede hacerla porque yo no quiero que se vea la cadena. Y tampoco me gusta porque cuando la engrasas, te salpica bien gacho. Ya me manché así los pantalones. Ah, chingada, está suelto este. ¿Qué onda? ¿Sí me lo ibas a dar o qué? No, pues a ver, no está lejos. A ver, no, es que compa... Te voy a poner la solera a mi perra que le hizo el bastón, ¿eh? Que madre a la solera fea. Yo, ya saben cómo son mis jales, güey. Yo no me dedico a esto. Y bueno, mi gente, pues este video se va a quedar hasta aquí el día de hoy. Ya no le vamos a meter más mano a la pelona, güey. Ya va a quedar así. Y también traje otra cosa que no les había enseñado, que yo creo que sí les voy a enseñar. ¿Dónde quedó? Porque yo tenía muchas ganas de ponerle ya eso y no lo había enseñado. Esta es de la 125Z, según tengo entendido. Y es para que la moto... A ver, te lo vas a acabar, güey. Es para que la moto agarre más volumen y se vea más chida. A ver si se ve chida. Si no se ve chida, se lo quitamos. Pero yo creo que se ve chida, ¿sí, no? Elegante. ¿Elegante? Qué elegante la de Francia. Entonces, ¿qué más, mi gente? ¿Qué más?